Muy buena gente, ¿cómo va? Estaba haciendo ejercicios y veo que salió la noticia que están haciendo el remake de Dead Space. Ya había rumores de esto, pero bueno, vamos a ver qué onda. No sé si está capturando el sonido del escritorio. Sí, vamos a ver qué onda. Vamos a mapearlo. ¿De dónde lo estoy viendo? De Eurogame. No me digan que es de esos típicos tráiler que no muestran nada. Dead Space es uno de mis juegos favoritos, el 1 y el 2. Me encanta el miedo de este juego. ¿Podríamos jugar...? No, no, no. El enemigo es igual. El enemigo es igual. Justo, ¿quién me escribió a ver? El personaje es igual. Joder. ¡Noooo! Bueno, no mostraron tanto. Me gustó. Con Frostbite. Con el motor Frostbite. Frostbite. ¿Qué motor? ¿Qué juego hicieron Frostbite? Porque la empresa de Dead Space quebró y la absorbió. Visceral Games. Visceral Games quebró y seguramente, ¿ves? El estudio cerró finalmente el 17 de octubre de 2017. Yo le tiro otra data. Es que me acordé de que Visceral Games cerró y obviamente la propiedad intelectual se lo compró. ¿Ves? Este chico ya reaccionó. ¡Todos reaccionaron! Dead Space. Reacción más opinión. No me lo creo. Uno de los mejores. Bueno, nada. No, no sé qué opinión darles. Porque el Dead Space 1 me encanta y el 2 también. El 3 no. Pero no mostraron nada. Ojalá mantengan todo. El juego, siento, está bien que hay nostalgia, todo lo que vos quieras. Hay otros juegos más viejos que se pueden... Podría hacer un video sobre esto. Hay un montón de juegos viejos de PlayStation 1, de la generación de 32 y 64 bits que envejecieron mal los controles, mal los gráficos y podrían hacer el remake de eso. No me estoy quejando de esto, ¿no? Parezco que me estoy quejando. Está genial el Dead Space. Pero el Dead Space todavía es súper jugable. Está bien, tiene una resolución más chota, capaz que ande en menos frames. Se puede hacer muchísimas mejoras, obviamente. Pero es un juego disfrutable que para mí al 2022 todavía es disfrutable. ¿Qué sé yo? Corta las extremidades. Díganme ustedes si no les parece que es disfrutable el Dead Space. Para mí es disfrutable el Dead Space al 2022. Creo que no le hacía falta un remake. Está bien que lo hagan, me pareció árbaro. Pero no creo que le haga falta un remake al Dead Space. Nada, eso. Para eso me estoy quejando. No, estoy contento y estoy ansioso de que salga Dead Space. Pero, como les digo, hay otros juegos. Para mí, Parasitive, el 1 y el 2, tranquilamente se puede hacer un remake. Está bien, que son compañías distintas. Me estoy yendo por nada más. Square Enix, Square Soft. Otra compañía. Dino Crisis se puede hacer. Dino Crisis 1 y 2 se pueden hacer remake. Bueno, eso depende de Capcom. Pero podría darle un número interminable de juegos que se pueden hacer remake. Y bueno, nada. Está bien. Electronic Arts creo que espero que no la arruine. Nada, solo eso. Chau, cuídense. Ah, mañana hay directo en Twitch. A las 11. A las 11 de la mañana. Síganme en Twitch. Chau.